Me han amenazado con cortarme la cabeza Varias veces, parece que el tema de cortar cabezas les mola Porque me lo han dicho varias veces que voy a ser un vejero Me voy a cortar la cabeza Hoy he soñado, hoy no es broma, hoy he soñado Que estaba haciendo directo este Aquí... No, 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 no. What the fuck is that? Atiendo boludo, ¿no te das cuenta de atiendo boludo? ¿Quién te conoce? ¿Quién te conoce, va? Yo te digo una cosa, si cojo un avión y voy a Argentina, llego antes allí y juego en tu casa que esto se descarga Y te lo digo putamente en serio Será el inventario de mierda que tiene, boludo, no es, parfa, tío Sí, es, parfa Sí, vos ves mi vídeo, por lo menos Ah, sí, es, boludo Ah, tío No, ¿qué es lo que tiene que entrar Black? ¿El españolito? ¿Te gusta mi nick? Que como me descarga ahora esto y no entres, dile que me voy Te mangué unos re guantes, te lo juro que le hago el trupe Que el ratón dice que te va a robar unos guantes si llegas a entrar Facebook, Fab, Fab, Fab Pero, coño Ferrari, ¿dónde hay un Ferrari en el puto inferno, tío? Che, alguien me pone un Ferrari ¿Qué hagas? Tu cuchillo de trupe ¿A Vector lo querés? ¿No lo querés a Black? Pero si Black no me va a regalar nada, boludo Mátelo Supongo que con las últimas letras no hay apenas cosas Dejaré con más hamburgueses a Gordo que te está atragantando desde hoy A pinche de él Te juro por Dios que No había entrado un servidor así Lo demás caído, caprón Seguro que me entró así y me quita el inventario Chorra, gracias por todo lado, la concha Gordo, ¿qué dice, boludo? Uy, se está molestando ¿Qué es, boludo? 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 Son todas las m... Seguí, seguí, que lo grabo, seguí, que lo grabo, dale, dale Andá a la escuela, gordo Chorra, se también te procede Viene de tu madre, escuela, nadie te quiere acá, boludo Te puede ir Bueno, poné a la escuela porque no entré en el banco, la concha, tu madre, no fue a la escuela porque no entré en el banco, la concha, tu madre, no fue a la escuela porque no entré en el banco, Gordo, Troll Mi mierda, me sacaban toda la risa, boludo Compréle un ojo de vidrio a tu mamá Ojo, ese boludo que tiene el motor de la vida Sí ¿Cómo compraste una vida, hijo de mí? Gordo, Troll, ¿cómo podés ser gordo? ¿Cómo no habías visto? ¿Cómo? Vos, vos, porque no tenés para lo médico, los sin pedazo de mierda Un cerrado, todo campecito de mierda No, no sabías, práctico. No, 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 nah, no, 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 no tenés el problema Con práctico, no, 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 no tenés el problema No, por qué me la compra a tu vieja, la gorda troll, esa puta de mierda ¡Gorda, Troll! ¡Gobra! Pará, cocinemos unos churracos, dale, así que así esperamos Lo esperamos con comida, que recién se levanta Estamos acá, bachón Joder Ahí es la sartén, dale, prende fuego, prende fuego Tiene encendedor No es black, boludo La puta de oro, porque no puede entrar? Esta full Sálganse alguno de TT Por favor, así puede entrar Vaya a ser espectador si quiere Me ha sacado Lo sacaron No puede ser black No puede ser black A veces me deja los cabrones Nadie se sale Pero que se salga alguno No puede entrar No es black Se puso ahí A ver No es black Hola No sé ni a qué será Hola por favor Esperate, esperate, esperate No tengo sin... Está buscando el video, hijo de puta ¿Qué pasa cabrones? Que me quedáis No es black, boludo No puede ser No, no es black, boludo Preguntame algo Preguntame algo Eh, miras por más No, boludo A todas horas A todas horas Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Yo me desmayo acá no más puro Te sigo hace bastante Te sigo hace bastante Y me gusta mucho lo que hace Y seguir para adelante que tenés futuro en Youtube Sos un capo Muchas gracias Si nunca voy a Argentina te invito a algo No, 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 no No, no, no Me habló black, boludo Ya está, tengo al cielo ganado ¡Al todo blanco! No hay que ir No, 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 no Tenemos que ir a ganar Dale, dale, dale Vamos a la casa a cocinar ¿Cuánto pinte con Farfak? Que no lo veo Yo tampoco este video No me veo ni a mi Como sabéis los hackers Yo creo que la peor de la gente Que tiene Counter Strike Go Pará, pará, pará que me confundo No, no, no Me echo el server porque tenía mucho pin Uy, Dios mío Salud, eh, Jere Jere, un saludo, crack Oh, oh, oh Oh, oh, oh Esto se ha quedado parado o soy yo Es el paro, es el paro cardíaco Que le dio la gente Muy buenas a todos Pará, apaga la turbina Quienes en el micro Apaga la turbina Muy buenas a todos Pará eso, loco Pará eso, loco Pará No lo puedo muntear Chicos, ¿alguien le quiere seguir un grupo de cultura argentina? ¿Algo? No, no, no No, creo que le trae más al ser o de toda lamade deuti Justo, Alguien le quiere algo Ah, esto se huele 叔ות La cumbia del content Argentina, un país con buena gente ¿Tenemos otro trabajo además de Youtube? No, soy Youtube También mantengo a Farfa Ey, si esto lo tenía que decirlos Epa, Farfa Eula, ¿para cuándo me dio con Vegetta? Vegetta es el más guapísimo para mí Black, decís río desde la vez No, eso sé que es malo No, no, no Decís, decís No, no, no No, no, no A mí no me va a hacer No, no, no Black, ¿cuál se va a subir este juego? A mí me trae a todos chicos, top secret Top secret, Minecraft Top secret, Minecraft Minecraft, Minecraft Pero si grabásemos uno contra uno Farfa y yo Pero yo jugando de ser mejor de Argentina Sí, sí Sí, sí Estaría bueno Y una pregunta Vosotros Decís bien que cada vez que me mates Farfa Yo tenga que abrir una caja Para la guagua Sí, sí, sí Y que la goles El rango que tenés, ¿vos crees que te lo mereces o no? Sí Bueno, soy super, ahora mismo no soy global Vale, ¿estabas diciendo carreados? Madre mía, ese insulto indirecto Farfa, Farfa ¿No sabéis que Farfa juega conmigo todos estos días? Carrea, Farfa Farfa carrea Pero no sabe, 40 kills por partida Pero cabrón Lo que pasa es que Farfa Farfa en Nova 4 porque dice que así le salen buenos vídeos Claro, sí Estoy en Nova 4 Y así le mató mucho No puede aparecer todos los poros, Farfa No ¡2 ¡3 ¡3 ¡3 ¡3 Cuando mandas a alguien se dice a casa pete, si a casa pete, a casa calabaza, a casa pete, sentate, 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 parfa, porque ya me va a quiquear el server seguramente, así que muchas gracias a todos, muy buena hora para los argentinos, muchas gracias, muchas gracias, voy a morir en banana como un hombre, antes de que me quique. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!